¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Esto es Mimi y aquí estamos con el criadero de Mimi que ya sabéis que aquí en esta sección os puedo criar algún Pokémon, el Pokémon que vosotros me pidáis. Bueno, pues esta semana le ha tocado a DDN, un DDN competitivo y espero pues que al afortunado pues que lo cuide muy muy bien. A mí me encanta DDN, así que ¿quién habrá sido el afortunado o afortunada pues que se va a llevar este DDN competitivo? Que ahora luego os lo enseñaré, ¿vale? Pues ¿quién habrá sido? Pues el ganador ha sido Luis Calderón que me dijo lo siguiente. Hola Mimi, ¿me puedes conseguir un DDN con Pokémon la Lunaval? Si puede ser, si no la normal, espero que me toque. ¿Me puedes mandar un saludo por aquí? Por cierto, me presento voluntario al mashup si no me tocó a mí, pero bueno, pues decirte eso Luis que has ganado un DDN competitivo. Te mando muchos saluditos por aquí. Y bueno, pues decirte que me dices si se puede con la Pokémon Lunaval. No se puede un DDN estar en una Lunavol. Más que nada porque DDN pertenece a la sexta generación de Pokémon y entonces DDN no existía en las ediciones de Pokémon Oro y Plata, ¿vale? Que es donde se pueden capturar allí los Pokémon con estas Pokémon, ¿vale? Tan guapas que son la Lunavol y todas estas. Entonces, me dijiste la normal, pero yo ya tenía un DDN hembra para criar. Pues lo tenía con otra Pokémon que ahora luego te lo enseñaré, ¿vale? Que supongo que te gustará más que la normal, ¿no? Y bueno, pues decirte que si te presentas a voluntario al mashup del anterior criadero de Mimi, pues que el ganador del mashup no ha aparecido. Así que como he esperado ya otra semana más y no ha vuelto a aparecer. Entonces, pues si nadie más lo quiere y si tú lo quieres, pues también te lo regalaré, ¿vale? Y bueno, pues ahora, pues te voy a enseñar, ¿vale? El DDN para que veas cómo es, que espero que te guste mucho. ¿Vale? Me salió macho, ¿vale? Pero lo bueno que tiene es que me salió con seis events. No sé si lo quería sembrado macho ya que no me dijiste nada. Entonces, no tiene movimientos huevo porque tampoco es que DDN suele aprender grandes movimientos huevo, pero luego le voy a enseñar un ataque guay, ¿vale? Con el tutor de movimientos. Como ves, tiene la naturaleza osada, que es el DDN pues que tengo yo, más que nada, ¿vale? Tiene la Pokéball Sanabal, que es la que más me gustó para DDN. Y entonces quise criarlo pues con esta Pokéball, que espero que te guste, ¿vale? Y bueno, pues ahora te voy a enseñar para que veas que tiene seis events, ¿vale? Que es un DDN competitivo con seis events. Te lo voy a enseñar aquí, ¿vale? Vale, pues tiene PS, ataque, que son un 2, 3, 4, 5 y 6. Como ves, es un Pokéball competitivo de seis events, un estupendo DDN de seis events. Así que ahora voy a ir un momento ahí al Resolve Batalla, que ya que estamos aquí... A ver, no me acuerdo dónde se aprendía Superdiente, le quiero enseñar Superdiente. No sé si era aquí. Voy a mirar, a ver. Ya que tengo puntos, bastantes, que me lo van regalando nada más por conseguir... O sea, por utilizar el banco de Pokémon siempre me están dando puntos de batalla. Nada más que lo utilizo bastante, la verdad, porque tengo un montón de Pokémon. A ver, que me lío. No está aquí Superdiente, no lo veo. Está la adegadora... Bueno, no sé si puede apender bote, si no se lo enseño también. No, no puedo apender. Vale, pues vamos a mirar en el otro lado. Porque Superdiente también va bien. Al menos yo lo tengo así, ¿vale? Si no te gusta luego se lo quitas y ya está. A ver, patada baja, desarme... Aquí, Superdiente, vale. Pues venga, vamos a enseñárselo. Aquí ADDN. Vale, pues ya he aprendido aquí Superdiente, como estás viendo. Vale. Pues bueno, aquí te lo voy a enseñar, ¿vale? Este estupendo ADDN, para que veas, pues eso, que tiene Superdiente y todo esto. Bueno, como ves, este ADDN tiene la habilidad recogida. No sé si lo prefieres con la habilidad carrillo. Así que como me salió con la habilidad recogida, pues le voy a poner una cápsula habilidad, ¿vale? Que tengo algunas. Así que le vamos a poner la habilidad carrillo, ¿sí? Vale, como estás viendo. Así que se la he cambiado por si prefieres tu mejor carrillo, que sería mejor para ADDN, ¿no? Estarás viendo aquí mi código de amigo, ¿vale? Que es 159047103993. Me puedes agregar, ¿vale? Me dejas tu código de amigo, ya sea aquí en YouTube o si lo prefieres también dejármelo en Twitter, ya que me mandaste el mensaje en Twitter. Como tú prefieras. Y en cuanto tú me digas, yo te paso este ADDN competitivo. Y a los demás, pues deciros que muchas gracias por querer participar aquí en el criadero de Mimi. Y ya sabéis, pues si queréis algún Pokémon, dejármelo justo aquí abajo en los comentarios. Y si tenéis suerte, os puede llegar a tocar un Pokémon competitivo. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!